Este amor apasionado Anda en todo el volcador por volver Vuelvo en camino a la locura Y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Y no tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y se esperen, y se esperen Y no volver Llegaré hasta donde estés Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y no se esperen, no se esperen Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés Gracias.